Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Y vamos a hacer un gran pedo. ¡Soltaros! ¡Agárrenos! Porque hoy nos vamos a la guerra. A la guerra de género. ¿Por qué? ¿Por qué todos se odian? ¿Por qué odian a la gente que tiene gustos diferentes? Los héteros odian a los homos. Los homos odian a los héteros. Los tres se odian a ellos mismos. ¡Todos se odian a todos! Menos los asexuales, los asexuales. No les importa nada. Pero todo esto está mal. Está mal. No, 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 no. Miren, vamos a lo principal. Lo primero. Todos nacimos siempre, siempre. Y así es como va a ser a pesar de que a uno no les guste. Pero... Pero te puede gustar lo que tú. E incluso en esta época puedes cambiar tus partes íntimas. Oye, pero es que a mí no me gusta esta yunga. ¿Qué me pasa? Esta yunga no la quiero. Y no hay problema con eso. Está bien. Lo que les guste o hagan con su cuerpo está bien. Está muy bien. No sé bien por eso. Parecen niños. A mí me da un helado de fresa. A mí me da un helado de vainilla. Oye, coche tu madre. ¿Pero por qué te gusta la vainilla? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¡Espera! 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 ¿Por qué no les gusta el chocolate? ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el pito! Vamos a comenzar por partes. Primero, los heterosexuales. Hace mucho tiempo los heteros han odiado. Han sido diferentes. ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Un rarito! ¿Qué rarito? ¿Por qué diferente a lo que a mí me gusta? ¡Ja, ja! ¡Soy inteligente! ¿Pero qué te pasa? ¡Este modo de pensar es tonto! ¡Tú somos raros! ¡Tú hacemos caca! ¡Hacemos caca! ¡Hacemos caca! ¡A todos les gusta lo que a mí no me gusta! ¡Y no me gusta que les guste! ¡Déjate! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ay no! ¡Dios! ¡Y tú a un hombre y a un hombre que te... ¡Cállate! ¡Tú cállate! ¡Los pinches padrecitos! ¡Lleas llores a los niños! ¡Hobre con hombre gay! ¡J3! 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 ¡Que te calles! ¡Cállate! ¡J3! 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 ¡Pero ahora hay un hombre increíble hacia los héteros por el pasado! ¡Eso es amor! ¡El amor ganó! ¡Eso es amor! Yo sé que sigue habiendo personas que oyen a los gays ¡Pero ustedes están compartiendo el mismo odio! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No sea la misma mierda que los otros! Imagínense que van como bien ¿Me podría decir dónde está este lugar? Sí, mire Te vas recto Te vas recto Y luego en este ¡Osté! ¡Hétero sexual! ¡Yo no voy a hablar de heterosexual nada gay nada nada! ¿Estás viendo uno pequeño? No, no No vienen a unos por los que hicieron algo en el pasado ¡No! ¡Eso ya pasó! Miren Yo soy hétero A mí me gustan las mujeres A mí me encantan A mí me excitan ¿Eres hétero? ¡Ah! ¡No voy a desuscribir! ¡Dislike! ¡Recortado! ¡Eres nazi! ¡Te gusta el cacajá y la caca! ¡Corten al pelo! ¡Corten al pelo! ¡No! ¿Y su bandera representa el arco iris? ¿Con ese odio? ¡No! ¡No! ¡Y para colmo! ¡Hay unos callan a los transexuales! ¿Por qué? ¿Y el qué? Ellos son así Y los transexuales son lo mismo que los gays Nada más que evolucionaron ¿Y el qué? ¡El que calla! ¡El que chas! ¡Ven chas! ¡Lárgate! Y ahora ellos Los transexuales ¡No! Pues los transexuales Nada más ellos decidieron cambiar ¿Ya? ¡Ay! ¿Qué? ¡No me gusta! ¿Por qué? ¡Estás a chichar! ¡Me la voy a quitar! ¡Ah! Pero hay unos que estudian ellos mismos ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué pudieron cambiarse? ¿O por qué se maquillan? ¿Qué es esta tontería? ¡No! ¿Te imaginas? Diva, ¿quieres cambiar tu casa? ¡Eh! Creo que voy a cambiar tu casa ¡Ya te basta! ¿Cómo que quieres cambiar tu casa? Es que no me gusta Me gusta Y la voy a cambiar Así bonita Y la voy a poner ¡No! ¡Yo no quiero que cambies tu casa! Oye, pero si es mi casa Yo hago lo que quiera Con mi casa Ya no tienes casa ¡No! ¡Mi casa! ¿Qué? ¡Let's say Christmas! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Es más Olviden todo 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 Y a los transexuales ¿Por qué? Cada quien Hace lo que sea Con su cuerpo Mamá Voy a hacerme un tatuaje ¿Pero qué te basta? Yo soy tu madre Y yo decido Lo que haces con tu cuerpo Yo te hice Con mis tobarios ¿Qué niño crece? ¿Papá? Me voy a cambiar de... ¿Pero qué te pasa? Yo soy tu padre Y yo decido Lo que haces con tu cuerpo Yo te hice Con mi arco ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Ya me calce de todo! ¡A nadie le importa Lo que a ustedes No les gusta a nadie ¿Qué importa Si a alguien le gusta Algo diferente? ¿Qué quieran transformarse Que le gusten Los perros Los gatos Los extranos ¿Qué le importa a nadie? ¡Ya cállense la chica! ¿Estás metiendo A los raritos? Ahora sí, a verito En el pito Es que no me gusta Chico Pero si tú eres Disexual Sí, pero Me encanta La luna Sí, pero We will make America Great again No Macri ¿Qué pasó? ¡Lo mataron, Lugín! ¡Son del diario! ¡Mierda! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Malagros ¡Te vemos! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Este video fue gracias a Luce Green! ¡Pamá! ¡Pamá! ¡No, no, esperen! ¡Lupcrate es una suscripción al mes! ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Hola, ¿cómo están? Yo soy Lupcrate. ¡Aaah! ¡Miren! ¡Me doy mi caguita! ¿Eso es Lupcrate? ¿Cómo crees? ¡Au! ¿Te sientes? ¡Este perrito! ¡Rifer el rapero! ¡Yu, yu, yu! ¡Es un príncipe! Una sombra Unas fritas Y muchas cosas más Claro que envían a Chile Pobre Perro boludo Pero yo soy argentino Yo soy argentino ¿Me mandan a Argentina? Claro que mandan a Argentina Que bien ¿Pueden preguntar? Así que si quieren una cajita bonita Vayan a lookrate.com Diagonal señor pelo Y ocupen el código pelo Para no 5, 6, 7, 8 10% del cuento es su cajita Su bonita cajita ¿Pueden? ¿Pueden? No, ya no No, no No No